Los seiveños se preparan para el tour de voleibol a nivel nacional. Bueno, ya estamos trabajando, ya lo tenemos, gracias a Dios, ya casi todo confirmado. Ahorita estamos, la próxima semana, pues se va a trabajar en lo que es el área donde se van a instalar las tres canchas, donde se va a desarrollar el evento. Ya solamente quedando eso pendiente y esperamos de que, verdad, el clima nos favorezca bastante porque hay que hacer un poco de trabajo en la playa para poder nivelar lo que es alguna zona ya para que todo quede listo. Y la Maratón de los Bomberos inicia mañana en nuestra ciudad. Sí, es correcto, ya tenemos, pues, ya todos los preparativos, ya para recibir el día de hoy todas las delegaciones que vienen a nivel nacional de todo el país para darle continuidad a lo que es la decimosexta maratón, que es la número 16, que es alusiva a lo que es el carnaval, verdad. Esta maratón, pues, tiene un prestigio muy grande para nosotros porque nos atrae bastantes delegaciones de afuera y aparte, pues, estamos incentivando lo que es la parte del deporte. Del país, ¿cuántas delegaciones vienen en qué ciudad? Bueno, tenemos ahorita confirmado lo que es Comayagua, Tegucigalpa, La Lima, El Progreso, Tela, Zabá, Olanchito, Tocoa, de Santa Bárbara también vienen las delegaciones y otras por ahí, que me escape el nombre, pero sí tenemos un gran número de participantes. Y aparte, pues, tenemos bastante lo que es la categoría Libra, que está también inscrita, la categoría colegial también, que están también inscritas. Chestín Onofre será uno de los refuerzos del Vida Reservas mañana, que enfrentan al Real España en la final. No, contento, contento por la oportunidad, sabemos de que somos jugadores, ¿no? Y vivimos de esto, hemos estado bastante pendientes por ahí de la Reserva, sabiendo de que están haciendo un buen papel. Nos dimos cuenta de que hay compañeros que quedaron expulsados y por ahí, pues, quedan posiciones, ¿no? Se dio el chance, así de que recibimos el llamado del Profe Pavón, y aquí estamos, ¿no? Diciendo presentes, somos jugadores y mientras más nos mantengamos activos, yo creo que nos viene bien.